Dijeron que no era posible y lo hemos hecho. Hemos conseguido grandes avances para Navarra. Hemos subido las pensiones de vida y edad y las no contributivas. Logrando, tras 40 años, la transferencia de tráfico para Navarra. Hemos convertido la vivienda en derecho. Y el fuerte de San Cristóbal en lugar de memoria. Somos la voz plural progresista, euskalzale y feminista de Navarra. Y lo seguiremos siendo. Gracias a tu confianza. Berriro e Guingo Dugu. Vota Euskal Herria Bildu. Gracias.